No nos compete a nosotros, nosotros no somos el legislativo, el legislativo es el consejo de presidentes, esa pregunta es para ellos. ¿El meditio se entrega material telemática? Generalmente se publica en la página web, eso tiene que verlo la secretaria, pero es la página web. ¿Qué es lo que falta por fundamental? ¿Antes que se publique oficialmente? Imagino que sí, en general es así, no hago yo esa parte, pero en general es así. ¿Qué es lo que falta por fundamental? ¿Disculpe? ¿Qué es lo que falta por fundamental? Todo, la certeza completa, las decisiones tienen que tener un razonamiento y un fundamento, es por eso que justamente en la instancia en que estamos ahora en el campeonato, se va a adelantar, no es usual que se dé un veredicto en lo que se va a hacer y lo antes posible, lo antes que podamos, se va a entregar el fallo completo.